Miren, aquí hay un ejemplo, no sé si aplique, pero nos decían, hay que fortalecer el carácter, hay que hacerse grande al castigo. Pues nosotros así, yo soy de esa generación, que fue educada de esa manera, donde nos dejaban con el maestro y ahí le encargo, y voy de las... El maestro tenía autoridad para aplicar las medidas disciplinarias que fueran necesarias, y no sólo ahí, se extendía con tíos, familiares, o con labores que uno ejercía, corríjalo. Y pues sí, se tenía uno que imponer al castigo y a las cosas que se presentaban. Estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro protestaron y lo lograron. Lograron destituir a un docente. Estos alumnos acusan al docente de maltrato e intimidación, conductas que pudieron derivar en el suicidio de un alumno, Oscar, este fin de semana. Los estudiantes hablaron con las autoridades y lograron la destitución inmediata del doctor Marco Adán Juárez Verdalles. Él es jefe del programa docente de la carrera de biotecnología. Los estudiantes tomaron las instalaciones de la narro a manera de protesta por esta situación, pero también exigieron, no sólo que lo destituyeran por su trato, lo que pudo, habrá que investigar, en derivar en el suicidio de este muchacho. Pero también pidieron que se eliminen las materias que impartía el mencionado. Él daba genómica, bioingeniería, biotecnología animal y organismos genéticamente modificados. Estas clases se sustituirán gradualmente hasta su separación total del programa curricular de la carrera de biotecnología. Dichas materias se ajustarán al nivel académico de licenciatura, ya que los educandos, los alumnos, denunciaron que la exigencia de estas materias era equiparable a programas de posgrado que les bajen el nivel. Lo lograron. Pues así como vamos a salir adelante. Así no llegamos ni a la esquina, como decía mi mamá. Quítennos esas materias porque esas son de posgrado, son muy elevadas y nosotros sólo queremos ser licenciados. Otro problemita también en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pero aquí del IPN. Entraron en paro indefinido desde ayer a la una de la tarde. Los estudiantes de la escuela están acusando a la directora del plantel, Yadira Rivera, de desvío de recursos públicos con nombramientos de cargos inexistentes. A través de una red, los politécnicos decretaron paro de labores, solicitaron víveres, comida no pedecedera y casas de campaña, debido a que acamparán en el centro de estudios dentro del casco de Santo Tomás. No habrá actividades académicas ni administrativas para nadie. Están a la espera de que se una la escuela de Zacatenco a la huelga, a la par de que hicieron pública la denuncia administrativa en contra de al menos cuatro directivos, incluyendo a la directora. Acaban de regresar. No tienen ni una semana. Apenas entraron. Que regresaron. Pero, ¿qué pruebas tendrán de los nombramientos? Yo no sabía que en las escuelas los nombramientos tuvieran que pasar por la supervisión de los alumnos. Exacto. Y tráiganos casas de campaña. Y tráiganos víveres y lámparas y todo para pasar aquí el tiempo. Yo no sé si eso esté establecido en algún lugar. Pero si quieren hacer huelga, pues es bajo su riesgo. El malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana de regreso a clases presenciales. Están pidiendo tolerancia ante esta situación. Pero esto es para los alumnos de primeros grados, ¿eh? No para los vocacionales y para los del Instituto Politécnico. La SEP es la que está diciendo que en la primaria sugieren estar al tanto de síntomas como dolor de cabeza y estómago, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, miedo, alteración del sueño y cambios de apetito. Los papás, ¿les tocará esta faena para los niños? Tienen dos años que no regresan normalmente a las escuelas. Y también los maestros, Manelik. También el que está en el salón es el niño con el maestro. Entonces el maestro debe ser consciente que se les rompió el ritmo de vida a los niños. Y mientras más pequeños, más difícil es que recuperen el hábito de asistir a la escuela. Pues sí, pero están más cercanos los papás. Si ellos ven si ante la fecha o el regreso, el niño no duerme, no come. Ellos están en contacto. Los maestros hace dos años que ni los ven, ni se acuerdan de ellos. No, ni los conocen porque es un año escolar diferente. Pero el maestro también debe estar consciente de ese estado de ánimo en los niños. Pues mira, para los maestros, conectando con mi práctica docente fue una actividad que les pusieron a los maestros. Los maestros realizaron una práctica de meditación en la que les pidieron despedirse de ese primer docente que fueron y adaptarse a los nuevos cambios de los planes de estudio. Muy apegado a las ideas que tanto critica Mario y de las cuales yo estoy de acuerdo con él. Se pide a los maestros reconocer qué de su experiencia profesional les sirve en estos momentos. Eso es lo que tienen que hacer los maestros. Sí, mejor les hubieran dado una guía para poder enfrentar el nuevo año escolar después de dos años de ausencia de las aulas. Y mejor les hubieran dado los elementos necesarios para que hubiera un periodo de recuperación de hábitos y de conocimientos. Y no ponerlos a meditar en los patios de las escuelas. ¡Qué ridículos! ¡Por Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!